En Venezuela, estudiantes de la Universidad Central trasladaron las aulas de clase a las calles en protesta por la falta de presupuesto. Los jóvenes recibieron una clase magistral en plena vía pública y frente a la sede del Ministerio de Educación Universitaria en Caracas para exigirle al régimen entregue los recursos necesarios para mejorar las condiciones universitarias. La protesta se da en medio de un paro de profesores que cumple más de mes y medio en al menos 18 universidades del país. 18 universidades de Venezuela están cerradas. Mientras no tengamos nuestras actividades académicas garantizadas, mientras no tengamos las condiciones, nuestros servicios estudiantiles en nuestras casas de estudio para ver clases, efectivamente, mientras las condiciones de seguridad no estén garantizadas por falta de recursos, los estudiantes y los universitarios vamos a seguir en la calle. Y eso, señores del gobierno, no significa guarimbia ni violencia. No es solo un problema de sueldos y salarios, sino del presupuesto insuficiente para que la universidad funcione de manera idónea. Demos una educación de calidad. Lo que sí es cierto es que han convertido la educación en un negocio político proselitista y demagógico. Las misiones lo que están haciendo es producir graduados, no profesionales ni gente de calidad. Llegan a la universidad sin saber leer y tengo testimonios variados en la experiencia de los años recientes. Pues bien, ¿cómo pueden mandar 30% más de matrícula sin aumentar significativamente el presupuesto?